Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy no me esperabais, eh Estoy aquí porque quiero hablaros de algo que además quiero explicaros de una manera sencilla de una forma dinámica, que sea un poco diferente un poco original y que no sea solo a través de las redes sociales o el blog sino que podáis verlo y os resulte muchísimo más ameno que al final por ese motivo yo me abrí el canal de Youtube para contaros las cosas de una manera un poco diferente Soy madrina de tucentro.com que por supuesto os dejaré en la cajita de información que es una plataforma de e-commerce o lo que es lo mismo, una tienda online de diferentes centros comerciales entre los que se encuentra el centro comercial Gran Vía que es el centro comercial al que acudo siempre porque aquí en Pontevedra no tenemos ningún centro comercial y es el que me queda más cerca Pensad en la comodidad que supone comprar en las tiendas de un centro comercial desde tu propia casa Así, en general, ¿qué es lo que vais a encontrar en tucentro.com? Pues lo que os comentaba, se trata de una plataforma de e-commerce una tienda online ya no solo del centro comercial Gran Vía de Vigo sino también del resto de centros comerciales de toda España a los que perteneces En esta plataforma vais a encontrar muchísimas, muchísimas pero que muchísimas tiendas, en serio ya no solo de moda, belleza y lo típico por así decirlo sino que también vais a encontrar electrónica vais a encontrar alimentación vais a encontrar cosas para el hogar un montón de cosas, prácticamente de todas las tiendas que tienen los diferentes centros comerciales Pero es que además nos da la opción de comprar ya no solo por producto o por categoría sino también por la tienda en concreto Imagínate que te gusta muchísimo una tienda pero que no está en tu ciudad y que está en otro centro comercial Pues en ese caso puedes comprar en esta tienda en concreto Y siempre que compro online que seguro que muchos de vosotros ya sabréis que compro bastante online porque me parece mucho más práctico más cómodo, más rápido y además, como tengo poco tiempo, muchas veces lo veo de forma mucho más visual y compro mejor Hay varias cosas en las que me fijo siempre que es una plataforma nueva y que seguramente a vosotros también os pasa La primera es si es segura y en este caso ya os puedo decir que es 100% segura porque como veréis al final del vídeo yo misma voy a hacer una compra para que lo veáis Los envíos, porque siempre que compramos online queremos tenerlo todo como de forma inmediata y en tucentro.com los envíos pueden ser o bien a tu domicilio o a tu trabajo o a donde tú quieras enviarlo o bien lo puedes recoger en tu centro comercial más cercano Los envíos suelen tardar entre 48 y 72 horas y mucha atención porque si haces una compra superior a 50 euros el envío es totalmente gratuito Otra de las cosas que yo también me pregunto ¿Qué pasa si me he comprado una camiseta y no me queda bien? ¿No me gusta? ¿No es mi talla? ¿O he comprado cualquier otra cosa y ya no me convence? ¿O ya no lo quiero? ¿Son posibles las devoluciones? Sí, también son posibles las devoluciones a través de la misma plataforma y siempre que me hayan transcurrido más de 14 días Y como me gusta predicar con el ejemplo yo misma voy a hacer una compra para que veáis que el proceso de compra es muy sencillo y así podéis ver cómo se hace podéis echarle un vistazo a la web y todas esas cosillas Así que, ¡vámonos de compras! Esta es la plataforma que podéis entrar o bien a través de tucentro.com que os dejaré en la cajita de información o si no podéis entrar desde el centro comercial Gran Vía de Vigo en la parte de la derecha donde pone compra online Como os comentaba antes, en el menú superior podéis comprar a través de diferentes categorías moda, calzado, accesorios, electrónica o si os fijáis en la última poned tus tiendas en el que también podéis comprar por la tienda que más te apetezca Acabo de encontrar este bolso que además me parece una ganga es súper parecido al drill de Chloé lo podemos llevar tanto con la cadenita dorada como de asa, me parece monísimo y lo mejor, sólo por 17,95 Lo voy a añadir al tarrito Aquí ya directamente tenemos el panel para hacer la compra rápida podemos hacerlo a través de nuestras redes sociales o si no, vamos cubriendo simplemente los datos Tenemos el método de envío, que para eso tenemos que seleccionar la provincia en mi caso es Pontevedra y ya nos deja escoger un método de envío puede ser el envío a domicilio o bien la recogida en Click & Call es que yo en concreto voy a seleccionar el Gran Vía de Vigo y en método de pago podemos escoger o Paypal o tarjeta de crédito y ahora ya el proceso nos lo conocemos todos, ¿no? sacar la tarjeta, poner nuestros datos ya os digo que es una página web completamente segura vale, ahora nos envía un email de confirmación del pedido y otro email, supongo, cuando ya esté para recoger el tienda así que más o menos en 48-72 horas ya podréis recogerlo Ha sido un vídeo muy express, pero no os preocupéis que el domingo habrá nuevo vídeo simplemente quería explicaros esto de una manera mucho más sencilla mucho más dinámica porque al final ese es el objetivo por el que cree el canal y nada más, no olvidéis suscribiros al canal seguirme en las redes sociales os mando un beso enorme, gigante, gigante y nos vemos el domingo ¡Gracias!